Todavía está fresca la memoria del campeonato que terminó el domingo pasado, donde Central le ganó a Alumni de Laguna Paiva y se consagró campeón, pero ya este fin de semana arranca nuevamente el otro campeonato de la Liga Esperencina, el torneo Clausura. No se toma vacaciones la Liga Esperencina y ya tenemos actividad. Claro que este fin de semana, este domingo, van a estar jugando únicamente Argentino y Unión Progresista, no así Central, que estará jugando el miércoles porque su rival, que es Libertad, juega Copa Santa Fe. Pero vamos paso por paso, vamos a hablar primeramente de Argentino, del equipo de Castor Soria, que se quedó a las puertas de la final del campeonato de apertura, por muy poquito perdió Antalumni y se despidió de ese sueño que tenía todo Argentino de poder llegar a la final e intentar conseguir esa estrella que tanto se le ha negado históricamente, pero bueno, se ha pasado de página, como se suele decir, y seguramente el objetivo argentino, sin lugar a dudas, será nuevamente intentar llegar como mínimo hasta esas instancias tan importantes. Por ahí ponemos la vara un poco alta, pero bueno, es así también Argentino por su historia y por su grandeza, intentará repetir e incluso mejorar lo hecho el torneo anterior. Recibe este domingo al peor equipo del pasado torneo de apertura, estamos hablando de Unión de Esperanza. Unión de Esperanza solo sumó 3 puntos el torneo pasado en 11 fechas, no ganó ningún partido, los 3 puntos fueron por empates. El repollero ya el año pasado viene haciendo torneos bastante malos, así que se supone que Argentino, que va a jugar como local en el 12 de enero, es amplio favorito, amplio candidato a quedarse con este partido. Pero bueno, ya igual en la Liga Esperencina nada se puede dar, por supuesto. Y el Depor estará jugando el domingo ante Argentino de López, que es un lindo partido, porque el Depor, que fue de menor a mayor el torneo pasado, llegó hasta cuartos de final, lamentablemente para el Depor cayó ante Argentino en el Clásico, en un partido que nunca pudo encontrar su mejor versión, el Depor, en ese encuentro, más allá de que los goles llegaron sobre todo en el segundo tiempo, recordemos 4-1 había ganado Argentino ese partido, el Depor no había jugado bien esa noche. Y recibe a Argentino de López, que es uno de los equipos, o fue uno de los equipos revelaciones del pasado, apertura, uno Argentino de López históricamente no lo ve llegando tan lejos en los campeonatos, y sin embargo el equipo de López llegó hasta cuartos de final, donde quedó eliminado ante central y en un partido muy ajustado, 2-1 perdió en el Rogelio Fedele, un partido donde Argentino de López lo peleó, lo luchó y se quedó afuera pero por muy poquito. Así que ese es un lindo partido y también un lindo desafío el debut para el Depor de intentar conseguir un buen resultado de entrada para que las cosas justamente de entrada empiecen a salir bien para el equipo que dirige Mauro Martínez. Así que Argentino frente a Unión de Esperanza y el Depor ante Argentino de López, ambos partidos este domingo desde las 14 horas en reserva y aproximadamente 15-45 en primera división. Y Central juega con Libertad el próximo miércoles 10 de julio en el estadio Raúl Everard, desde las 7 y media de la tarde en tercera división, porque el valesano está jugando, está participando de la Copa Santa Fe y es por eso, por esta participación del valesano en esta Copa de Carácter Provincial que va a estar jugando este domingo por la Copa Santa Fe y el partido de liga se posterga para jugarse entre semana. Todos los partidos de esta primera fecha del torneo centenario Club Domingo Fustino Sarmiento, torneo clausura, domingo 7 de julio como decíamos, desde las 14 horas en tercera. En zona norte, Juventud de Humboldt frente a San Martín de Progreso, Esportivo del Norte ante San Lorenzo. Unión de Santo Domingo recibirá a Alumni de Laguna Paiva, el flamante subcampeón. Deportivo Elisa será local de Domingo Fustino Sarmiento y Tiro Federal de Felicia será local del Club Sarmiento de Humboldt, quedando libre Libertad de Nelson. Y en zona sur, el día domingo, Argentino de Frank recibirá en su cancha a Mitre, el Deport local ante Argentino de López, Argentino de San Carlos local ante Unión de Esperanza y Defensor del Oeste recibirá a Atlético Frank. Para entre semana quedaron estos tres partidos, el día martes a partir de las 14 horas, claro, porque es un día feriado, Pilar será local de Belgrano de Sa Pereira en el Estadio Diego Becci y el día de miércoles Libertad ante Central y Juventud de Esperanza ante Boca de Nelson. Estos son todos los partidos de esta primera fecha del torneo clausura de la Liga Esperancina. ¡Gracias! ¡Gracias!